Amo tu silencio, amo tus palabras, amo locamente la manera en que me amas, amo la dulzura que esconden tus labios, te amo aunque no entiendan cuánto nos amamos, te amo sobre todo por ser diferente, te amo por ser lo único entre tanta gente, yo te amo. Y así te amo, como te amo, y sé que nadie te amará como te amo yo, y así te amo, como te amo, la soledad no te hará baño pues aquí estoy yo. Y así te amo, como te amo yo, claro y oscuro me resulta mucho amor, como una herida que no produce dolor, a veces frío pero me quemas, eres la luz de mi temor. Y así te amo, como te amo, y sé que nadie te amará como te amo yo. Y así te amo, como te amo yo. No tienes puntos a favor suelen decir, y esa manera tan extraña de vivir, no la comprenden, ellos no entienden. Todas las cosas que tu amor me hace sentir, yo vivo y muero, tan solo para ti. Tan solo para ti. Tan solo para ti. Tus caricias, mis caricias, mis besos, son solo para ti. Todos tus defectos me parecen perfectos, y yo te quiero así. Y así te amo, como te amo, y sé que nadie te amará como te amo yo. Y así te amo, como te amo La soledad no te hará daño, pues aquí estoy yo Y así te amo, como te amo yo Te amo yo Y así te amo, como te amo 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 Y sé que nadie te amará como te amo yo Y así te amo, como te amo La soledad no te hará baño pues aquí estoy yo Y así te amo, como te amo yo Y así te amo, como te amo Y sé que nadie te amará como te amo yo Y así te amo, como te amo La soledad no te hará baño pues aquí estoy yo Y así te amo, como te amo yo Como te amo yo